Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo para el final, nuevo video de Peace Monitor, ¿ok? Una plataforma nueva, shopping, correo electrónico, clave, clave de seguridad, Telegram, ¿ok? Y por acá código de invitación y listo, siguiente. Una vez registrada estamos acá. En esta shopping te dan un buen a 10 dólares, pero necesitas un mínimo de inversión de 18 dólares, ¿ok? Para poder generar lo que es 6 dólares diarios, 6, 6, 12, 3, 4, 6, o sea, esta 7, alto, alto, alto riesgo, porque si me genera 6 dólares diarios, ok, 18, estamos hablando que en 3 días prácticamente recupero mi dinero, ¿no? Yo puedo 6 por 3, ahí está, ¿ves? Es un alto, alto riesgo, podría durar un día, podría durar 3 días, podría durar una semana, o podría durar lo que dura lo que hay en Rainbot, pagando 11% diario y ya lleva un mes y 10 días. Nunca se sabe, cada uno conoce su riesgo y cada uno conoce qué dinero poner en riesgo. Yo por lo menos nada más lo voy a meter lo mínimo, que son 18, que fue parte de dinero de mi publicidad, dije, bueno, voy a arriesgar parte de mi dinero, 18 nada más para el bit 1, porque el retorno es muy corto y porque capaz, pues, quién se sabe, ¿no? Después, podría arrepentirme o podría haber dicho, tuve razón, o podría haber dicho, si duró 3 días, bueno, gané, ok, de ahí, ok. Para el nivel 2 necesitan meter, nivel 1, 18 dólares, para el nivel 2, 75, para el nivel 3, 200, para el nivel 4, 500, para el nivel 5, 800, 1,500, 3,000, 6,000, 12,000 y te paga hasta 3,400. El bit 2 aquí vale 75 y te da 18 dólares diarios. Bien, depositará que es tan fácil como acá, deposit por la red de TRC20 VST, no lo olviden, entonces, y recuerden, Geek of Legacy, la única plataforma donde nos metemos dinero dentro de la plataforma para obtener beneficios. Copiamos y transferimos por la red de TRC20 VST y una vez recargado, le damos recarga completo ya. Una vez tengamos el saldo, vamos a ir a bit, y aquí lo que hacemos es actualizar el bit, mira, el bit 1, este, ahora este el bit 1 que tenga una tarea diaria por los 10 dólares, pero, dice bloquear, desbloquear en value, 6 dólares, profit, tu, 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 este, ok, ahí está, ahí está desbloqueado, ya, este es el de 85, ya que está, apenas depositado se desbloquea, ok, apenas el depósito se desbloquea. Luego tienes que venir a misión, y en misión agarrar las tareas diarias, ok, lo bueno de esto es que te dice arriba la hora, esto salió hoy recién, 30 a 10, ¿cuánto podría durar? No lo sabe el futuro, es cierto, siempre con la shopping, ok, si queremos retirar, simplemente vamos a Wittler, ok, aquí ponen, ¿cuántos? 6 dólares, aquí ponemos la wallet VST de TRC20, vamos a buscarla, no olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo, recuerden que tengo un sorteo activo en el video de inicio del canal, para que todos participen en un sorteo de dólares, ok, ahí lo tienen, anda a checarlo, vayan y véanlo, el que está de como de presentación del canal, para que lo aprovechen, ok, entonces, bueno, vamos a ver, voy aquí a retirar, y dice retire en proceso, retire exitoso. Lo que más gusta de la shopping de alto riesgo, es que los retiros son de inmediato, son súper de inmediato, son súper rápido, ok. Acá te dice que igual cada plan tiene fecha de caducidad, dice 29-12 del 2023 al 30-10, o sea, el plan que dura dos meses aproximadamente, ¿sí, va? Un mes, sí, dos meses, dos meses. O sea, está bien, o sea, si tú lo pones a ver, está bien también el tiempo, ¿no? Pero está el riesgo bastante porque en tres días recuperas, o sea, tienes que ver, ¿no? Aquí en este apartado va a salir el equipo, ok, todo el que tome el riesgo, pues bueno, va a salir por acá, como mi equipo de Pex Money, nueva shopping, ok, de niveles VIP. Vamos a ver qué más hay por aquí, por acá te dicen algunos usuarios depositando, retirando, ta, 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 ta. Por acá un poco lo del perfil también de la compañía, muy importante, los grupos de Telegram, vamos a ver, las shopping todas son iguales, ¿sí? Lo que cambian son un poquito los grupos, la interfaz, mira, esto acaba de iniciar, inicia en la madrugada, 600. Hay mucha gente en el canal que le encantan las shopping, por eso la volví a traer, porque les encanta el riesgo, les encanta estar ahí metido en el meollo, y del riesgo, ok, tenemos actualmente las últimas shopping, hemos ganado en dos ganamos, en una empatamos, ok, en una perdimos en un día, que fue la de una ahí que ahorita murió recién, ok, y en otra como Walmart, que ya lleva rato y estamos ganando, y Pex Money, vamos a ver si se une a esas shopping que nos dejan beneficios diarios, ok, vamos a actualizar acá la billetera para verificar, ya debería haber llegado el retiro, porque realmente los retiros en la shopping son súper rápidos, miro aquí, 6, ok, acá está, 6 dolarillos, que llegaron de Pex Money, si yo voy a financiar récord, voy a retiro, y aquí está, ve, 6 dólares, y aquí está, ve, mi 18 dólares que le metí, ahí está pues, pagando, funcionando, Pex Money, seguimos diversificando y buscando nuevas oportunidades, cuídate.